Buenas tardes chicas y chicos el día de hoy vamos a hacer un análisis de la técnica del paso a ras utilizando vídeo el análisis lo vamos a realizar con este instructivo de de formato dvd que explica muy bien la técnica del paso a ras en el bmx bicicross veamos pues cómo se explican los movimientos que tenemos que hacer con los brazos y las piernas al momento de hacer el arras pasando sobre los morros veamos pues cómo se explica la técnica del paso a ras para hacerse pedaleando y que también se puede hacer empujando la bicicleta sobre los obstáculos el cuerpo debe moverse como un resorte subir arriba y abajo se flexionan gradualmente los brazos al llegar al obstáculo y luego los extendemos al pasarlo y aplicamos fuerza para ganar impulso con la bicicleta a medida que baja el morro con las piernas en los pedales se van recogiendo hasta la parte más alta del morro y después se extiende en la bajada del mismo el error más común es no poner bien los pedales y esto hace que el cuerpo no pueda flexionarse bien miremos si miramos bien el cuerpo queda muy rígido lo que no va a permitir hacer un buen movimiento veamos un ejemplo de una mala posición de un paso a ras esa mala posición no permite un correcto avance y se ve una mala postura miremos ahora un buen ejemplo de un paso a ras su correcta postura le permite ser más fluido dentro de la pista y a coger velocidad este es el ejemplo de un buen paso a ras con más fuerza y esta fuerza le permite ser más veloz en la pista veamos un paso a ras de frente que permite ver los movimientos de flexión de brazos y piernas con mayor claridad veamos cómo al hacerlo todo junto el arras es más fluido más bonito veamos para terminar la comparación de un paso a ras fluido y otro fluido pero con fuerza la fuerza le permite a él ir un poco más rápido en esta imagen podemos ver la posición ideal las piedras niveladas los pies en puntas de pie las muñecas los brazos y la posición de la espalda posición que es la ideal para hacer la técnica del paso a ras después de ver el análisis del vídeo les voy a dejar dos tareas cuál es la posición básica para hacer el paso a ras y cuál era el error del chico en el vídeo nos vemos en el próximo vídeo análisis